Hola amigos, nos encontramos aquí en un crucero de la ciudad de Monterrey, aquí en la avenida Lincoln, aquí en Santa Cecilia y estamos también ante unos artistas que están aquí en los cruceros. Si no te invito, si no te invito, si no te invito, si te invito. Si no te invito, si no te invito, si no te invito, si no te invito. Si no te invito, si no te invito, si no te invito, si no te invito. ¡Aquí! ¡Aquí! Y con la sonrisa y selina ¡Otro! Y que tenga la estructura de la liga ¡Hombre! ¡Candra! Que los rubios también como la familia ¡Ave! ¡Ave! Y los apuntes de la vera que domina ¡Otro! ¡Oh,tro! ¡Ave! ¡Otro! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro! Salud ¡Muy bien! ¿Qué grupo es? Nosotros nos llamamos Total Play ¿Así se llama el grupo? Así nos llamamos ¿El grupo Total Play? El grupo Total Play ¿Qué ofrece aquí Total Play? Por ahí traemos promociones, son llamadas y 100 megas internas por 500 pesos ¿Y por eso están muy felices? ¡Claro! ¿Y acá cómo te llamas tú? ¡Hey! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Winnie Mudo! ¿Cómo estás amigo? ¡Bien, bien! ¿Cuántos son aquí ustedes? ¡10! ¡10! ¡10 personas! ¡El camión! ¡El camionazo! ¡El camionazo y el metro! ¿Cómo integraron este grupo? Pues por medio de una empresa O sea, la empresa nos juntó y dijo Sí ¡Báilenle! Pues nos contrataron Nos contrataron Exacto ¿Y acá cómo te llamas? La LOL ¿La qué? LOL Así se llama la LOL ¿Y así eres o no? Sí Oye, ¿por qué tan seria? Ese es para donde lo vas a ir Ese es para YouTube, ahorita les doy el papelito ¿Miseria? ¿Andas cansado o qué? Sí, algo Ya se cansaron ¿Se acabe amigo? Estamos contratando ¿Están contratando? Todavía gente ¿Contratando gente? Están contratando gente como vendedores Ah, como vendedores Para que vengan aquí Antes estaban ahí en el crucero de la calle ¿verdad? Sí, todavía En varias partes de Monterrey nos ponemos No, pero ¿se ponemos ahí en la calle? Ah, ok ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien aquí, trabajando ¿Tú eres el qué? Pues, aquí el vendedor ¿Se puede decir? Sí O sea, yo llamo a la persona que tú vendes Así es Yo vendo nada más ¿Cómo les va la venta? Muy bien, gracias a Dios Fíjense que somos la única empresa Ahorita que se ha dejado abrir las puertas Este, en medio de esta pandemia Y nos ha dado trabajo ¿Nos ha dado trabajo? Así es Ah, o sea que da empleo aquí a los chavos A la raza Así es Para que salga a las calles Es una de las únicas empresas Que en medio de esta pandemia Está dando trabajo ¿Cómo se sienten aquí Están trabajando en la calle? Muy bien, muy bien La verdad es que muy bien Es que No todo el tiempo estamos en la calle Pero pues Aquí andamos ¿A veces dónde están? A veces en diferentes lados A veces en oficinas Hay muchos que nos mandan a oficinas Muchas gracias a todos Muchas gracias Gracias a A este grupo Que no sé cómo se llama Ah, Total Play Grupo Total Play Distrito 1 Distrito 1 Distrito 1 ¿Cómo que Distrito 1? ¿Son candidatos o qué? Sí, somos varios distritos Ah, ok Estás dividido por Distrito Cuéntame Bueno, gracias a él Saludos a todos Gracias Vaya amigos Gracias a todos Me diga que eran las clases Desde el sitio Desde el sitio Design Las esto Sí, eres ¡Gracias! ¡Gracias!